Es como vos bien lo decís, estamos trabajando fuertemente en lo que es la extracción de agua para poder llevarla al tanque, para poder luego brindarla a cada uno de los vecinos de la ciudad, pero también vemos que cada uno de los vecinos o determinados vecinos la usan irracionalmente, como el estar regando una calle, el estar regando una vereda, el estar lavando un auto, donde no vemos conciencia en lo que es este recurso tan escaso que inclusive vamos a perjudicar a nuestros hijos o a nuestros nietos en un futuro, porque hoy San Justo está con una media casi por el doble de lo que es lo que normalmente se utiliza de agua en una casa común, que habla, la Organización Mundial de la Salud habla de 100 litros por persona, una casa promedio son 400 litros, hoy San Justo está consumiendo casi 1000 litros en promedio por casa, por lo que se está extrayendo y llevando a los vecinos de la ciudad, entonces ahí sí nos alertamos y nos ponemos en un lugar de defensa en el sentido de que, más allá de que hagamos más pozos de extracción, podamos llevar más agua a todas las casas, las vamos a estar consumiendo fuertemente, entonces hay que parar la pelota, hay que concientizarle a la gente y obviamente, como dice la noticia, vamos a empezar a aquellos quienes estén incumpliendo las normas vigentes, los vamos a empezar a sancionar, porque creemos y estamos convencidos de que hay que cuidar y hay que ser racional en el uso del agua, hoy nos está pasando como te decía, casi el doble del consumo y eso es algo ilógico porque vamos a poner en juego el agua para nuestros hijos o para nuestros nietos, entonces eso no lo queremos hacer, queremos concientizar a la gente, sabemos que hay una costumbre arraigada por parte de los vecinos, determinados vecinos de la ciudad, en llenar los piletines todos los días, en regar las plantas, que se saben que, a ver, las plantas obviamente están sufriendo porque estamos también en un clima que nos tocó, que es de mucha seca, que sabemos, a ver, la Plaza San Martín uno va y pisa el pasto y se quiebra porque no lo estamos regando y bueno, así tiene que ser para todas las viviendas, por ahí también vemos gente que derrocha agua por lo que es el lavado de una vereda, que también está prohibido, o a ver, lo que es la limpieza de los frentes, que a ver, no los hemos suspendido, pero sí los hemos puesto por un horario que es hasta las 10 de la mañana para que también los pintores puedan tener su trabajo, o el que limpia de un frente puede tener su trabajo, pero también no perjudique lo que es la red o la provisión de agua para los vecinos, yo creo que hay que trabajar fuertemente en una concientización y en esa concientización del vecino lo tenemos que hacer entre todos, aquel que ve a alguno que está regando o baldeando la vereda o lavando un auto desmedidamente, tiene que ir como vecino a decirle che, mirá, estamos perjudicando porque encima nuestra particularidad del agua es que el agua es consumible, que la podemos consumir, que eso otras ciudades como son las del lado oeste, San Cristóbal, Ceres, no la pueden consumir, el mismo Rafaela, no pueden consumir su agua, entonces nosotros estamos con una napa que realmente la podemos consumir, que es potable el agua y la estamos consumiendo, hoy San Justo cuenta con 34, de números 34 pozos de bombeo, de los cuales funcionan solamente 16, imagínense el resto ya fueron sellados, ¿por qué? porque no tenían más agua en las napas, si seguimos así dentro de 30 años vamos a tener que ir a buscar agua hacia el este casi contra el amargo y va a ser mucho más costoso, hoy nuestra agua vale 680 pesos, me lo comparaba a un amigo, son dos batados de cigarrillo, no vale nada, entonces no porque no valga la tenemos que derrochar, tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo un prejuicio en el consumo irracional del agua.